Con el recibimiento de los voluntarios se arrancó el cuarto proyecto de Amigos de las Américas en este 2019 en coordinación con la Asociación Casa de la Juventud. Un grupo conformado por 59 voluntarios de diferentes países forman parte de Amigos Palmares Pérez Celedón. La dinámica como tal es que ellos vienen a convivir con una familia acá en Pérez Celedón, un total de 59 participantes de Amigos de las Américas que van a estar por acá y aparte de convivir con las familias, hacer un microproyecto comunal, lo que son actividades extracurriculares con los chiquitos de la escuela y todo el involucramiento que podamos tener dentro de las comunidades, la particularidad que con ellos hacemos campamentos en comunidades, entonces vamos a tener un total de 6 campamentos dentro de las comunidades, el proyecto de Palmares lo trabajamos con 28 comunidades del Cantón, es uno de los 3 proyectos que ya tenemos en Costa Rica, y que se están trabajando por la zona y el proyecto se trabaja en lo que es los 6 distritos, específicamente lo que es el distrito de Cajón, lo que es el distrito de Aniel Flores, lo que es el distrito de Pejiballe, Platanares, el distrito de la Amistad. Como parte del proceso serán 6 campamentos en las comunidades. Es de que tengamos en comunidades completamente nuevas que no conozcan el proyecto y que venimos a hacer el primer enlace o la primera participación del programa, va a ser con un campamento comunal donde vamos a involucrar a toda la comunidad y vamos a hacer también un proyecto comunal y todas esas actividades particulares que se hacen en los campamentos, el tema de dinámicas, actividades recreativas, educativas y todo el involucramiento de la comunidad que podamos hacer, se va a llevar, entonces que queden con una muy buena imagen del programa para que en próximos años futuros tengan la participación de participantes. Estamos muy emocionados de trabajar con esta organización, esta colaboración que tenemos es algo muy bonito y vamos a poder conocer a muchas comunidades y muchas familias ambitronas a través de esta colaboración. Muchas experiencias. Sí, muchísimas experiencias para cada voluntario y además es un rol muy bonito para los supervisores para poder conocer aún más comunidades y ver cómo se va a desarrollar esta experiencia para los jóvenes. Los voluntarios están entusiasmados con esta participación. Yo siento muy bien, estoy muy emocionada. ¿Es la primera vez que vienes a Costa Rica? Sí, me quiero ver. ¿Qué esperas? ¿Esperas? Disfrutar, compartir, amigos. Sí, quiero practicar mi español y aprender de todo de la cultura de Costa Rica y encontrar a la gente, sí. Sí, sí es mi primera vez y mis deseos son que podamos hacer un proyecto con una comunidad costarricense y nomás también conocer la cultura tica. ¿Contenta? Mucho, demasiado. Asimismo los jóvenes del Cantón tienen participación. Es algo muy bonito porque uno conoce muchas personas y las experiencias son inolvidables y sí es demasiado aliento. Y a trabajar también. Sí, a trabajar y a formar parte y a hacer que ellos formen parte de nuestra cultura y a trabajar en los mini proyectos que se harán en la comunidad para que esto sea aún más bonito. Amigos Palmares es un proyecto que se concreta por segundo año en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!